No, deja que suene la grabadora. Hola amor, soy yo. Oye, ¿ya estás lista para irnos a la playa? Te la vas a pasar brinque y brinque en la banana. ¿Ya vieron? Las saladitas son horneadas. Sí es cierto, son horneadas. Este verano resalta el sabor y la frescura de tus platillos con saladitas. Vas a regresar bien quemada.